Mi nombre es Margarita Leal Chilatra, vivo en la vereda Fátima del municipio de Fresno. Yo vivo aquí hace 15 años, yo nací en Ortega, Tolima. Terminé en Bogotá porque mi papá, por darnos un mejor futuro que es la ciudad, nos dijo que me voy para Bogotá con mis hijos. Y eso hizo y allá terminamos, mi papá se aburrió de vivir en Bogotá. Yo llegué como ama de casa. Yo se escuchaba de Tolima y nunca me había puesto en la tarea de meterme de lleno a lo que ellos hacían. Cuando quedé en una reunión y le hicieron abajo en la mina, yo fui. Entonces había mucha gente que quería pertenecer a la biofábrica y a la cuestión de las huertas caseras. Entonces dijeron, no, pero es que Fátima no hay. Entonces salió un señor, no, yo quiero montar una. Ya era Fátima. Cuando otro, no, otro. No, cuando dije, no, yo quiero montar una con solo mujeres. Nos juntamos las 10 mujeres y ahí empezamos. El proceso para escribir a esta estufa, primero fue nos escribimos. En ese caso se escribió mi mamá. Y después ya salió en una vigencia y no la hicieron. El cambio para mí y mi mamá fue bastante. Porque nosotros no teníamos jogón de leña como tal. Teníamos, eran dos bloques en el suelo y ahí metíamos la leña y poníamos la olla encima. O sea, el humo era impresionante. Y de verdad, uno se enfermaba de pronto por eso y le echaba la culpa a lo que comió el día anterior. Y una vez que me haría daño, sin saber que lo que le estaba haciendo daño, era uno. Era el humo. Ya con esta estufa ya no hay prácticamente nada de humo adentro. Todo se va para afuera y entonces es más saludable tanto para mi mamá y para mí. Para las mismas personas que viven en la casa. Porque no era solamente nosotros que hacíamos de comer, que nos comíamos el humo, sino que también los niños, que el señor, bueno, todos. Mi estufa me la entregaron con un huerto leñero. Nos dieron 20 palos, 40 palos. Los distribuimos casi en toda la finca. La finca es grande, entonces están distribuidos. El beneficio que obtenemos nosotros con la biofábrica y la huerta es que podemos comer productos orgánicos. Por lo menos la lechuga, el tomate, cebolla. Todo eso es cultivado aquí, no lo comemos así. Mi mamá a veces cultiva alberja. Madre, mira lo que hay hoy para el almuerzo y el juguito. Ay, mami, qué rico. Uy, tomates, perejil. Ay, la suchúa, mami, qué bueno. Ya son buenas. Cultivamos frijol. En este momento sembré un frijol, arriba de mi tajo, sí, con solo humus de lombriz. No le he echado nada de químico ni nada de abono y está hermoso. O sea, esos productos sí funcionan. Nos está cambiando la vida para bien. Gracias a Portolima y al Pai Guarino. Yo le quiero enviar un mensaje a las personas que nos son conscientes de por lo menos de recoger una basura, de hacer un pozo séptico para recoger los desechos de nosotros mismos, que es nuestra responsabilidad. Que tenemos que cuidar a la naturaleza mucho. El agua más que todo, que es lo que más nos beneficia a nosotros como seres humanos. Y incluso a todos los animales, a toda la naturaleza. Este proyecto ha cambiado mi vida y la comunidad en general. Ya que nos hemos concienticiado de no botar tanta basura, de reciclar un poco, de no quemar tanto. Incluso también en Portolima llevó a la escuela una botella ecoeficiente y los niños allá ellos mismos reciclan. Entonces también van concienticiando a nuestros hijos. Pues agradecerle mucho a Portolima por todo, por todo lo que hace por una comunidad y por las familias. Porque no es un beneficio para ellos, es un beneficio para nosotros como comunidad y como familia. Por medio ambiente seguro, Portolima siembra futuro.